Nudos Existen diversos tipos de nudo que tienen utilidad dependiendo de las características de la sutura a emplear y las características de la herida. Las partes de un punto de sutura son la lazada, los cabos y el nudo. La lazada es la parte del hilo que abarca los tejidos. Los cabos son la porción libre del hilo a partir del punto en que termina la lazada y el nudo es el entrecruzamiento de los cabos. Los tipos de nudos más empleados son el nudo plano o simple y nudo de cirujano o doble. Se pueden realizar empleando las manos o bien con el uso de instrumental. Nudo plano o simple manual Para realizar un nudo manual, cada una de las manos sostiene cada extremo del hilo, empleando solo los dedos índice y pulgar. Para realizar un nudo plano o simple, sostenemos los extremos del hilo, uno en cada mano. Sobre la palma de la mano izquierda se desliza el hilo y la mano derecha coloca el otro extremo del hilo por encima de la superficie palmar de los dedos de la mano izquierda. Los dedos mayor y anular son los que actúan como enhebrados para tomar el hilo. Se cruzan las manos, se ajusta y queda realizado un nudo simple o plano. Como visualizamos, los hilos se entrecruzan, pero el nudo queda llano. Los nudos se mantienen atados por la fricción que ejerce cada componente sobre el otro, por lo que se requieren tres pasadas para lograr una mínima fricción. ¡Gracias! ¡Gracias!